este hecho ocurrió en horas de la noche del pasado jueves en el sector mamá tingó en este municipio de san francisco de macorris anoche yo me dirigía a mi casa los solares y me atracan como pasó todo entonces yo venía saliendo de mi casa llegue a pan de la bola mía como a las siete y media de la noche entonces me salieron dos tipos yo no puedo identificar lo que tampoco lo conozco y me atracan tengo eso fue en los solares no más tengo que te dijeron en ese momento el motor que le dieran la segunda esta vez me estoy que le diera yo entonces intenté evadirlo pero me golpean de tu mano de motor qué tipo de motor 90 qué valor tiene ese momento menos 60 65 que pedirle acudan a todas ahora mismo están pasando muchas cosas entonces la autoridad está con las manos cruzadas yo trabajo en agua de lirio 20 ntn su noticiero regional robinson palanco